Nosotros vamos a recibir a un joven cantante de música urbana que viene a presentarnos su nueva propuesta con nosotros en el estudio El Guish. Ahí está él. Exactamente. Eso. ¿Cómo estás? Un aplauso, eh. Todo bien, todo bien. Atravieron todos, porque yo di 20 pesos cada uno. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. En primer lugar, un placer estar aquí con toda la familia de CDN en el programa 6P, en sintonía con 6PM, estamos con Jenny, Insista. Un placer estar aquí compartiendo. Una pregunta, ¿quién es el outfit? ¿Quién te lo hace? Mi clóset boutique. Ah, tu clóset boutique. Yo tampoco gordito, porque te siento como que la camiseta es como que está un poco... Es lo que está fuerte, ¿quién? Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Llenamos la camiseta. No me llenamos fuerte ese muchacho. Eso digo yo, eso lo hago yo, yo lleno la barriga. Digo, yo lleno esto. Yo quiero ponerme así como está usted. Ahí está lo tuyo. Cuéntame de esta nueva producción, el proyecto que estás trabajando ahora mismo, de qué se trata y cómo lo estás trabajando precisamente. Sí, claro. Ahora estamos en promoción del tema Tiene un para atrás. Es un tema que está teniendo un apoyo masivo, lo que son las emisoras urbanas. También tenemos el video oficial, que ya está en la red YouTube. La pueden conseguir mi canal, el Gish TV, al igual que las demás redes sociales, arroba el Gish. Entonces tenemos el CD completo, el CD original, que es el CD a otro nivel, que está disponible en lo que es Amazon, iTunes, Xbox, que son las tiendas ya virtuales más importantes de la industria musical. Tú tienes la cara de ser como un muchachito trascendido, como decimos nosotros por allá, como fresquito. Porque tú naciste en Nueva York, ¿verdad? Sí, yo nací en Manhattan. En Manhattan. Y esto te dirás, ¿qué es lo que te dio a ti de convertirte en esto? Lo que pasa es que yo nací en Manhattan, pero siempre me crié aquí, o sea, vine desde pequeño. Con todo dominicano. Con todo dominicano aquí, o sea, soy dominicano. Nací en Estados Unidos, mi familia en ese momento se encontraba allá, pero desde pequeño vinimos aquí, para acá, y 100% dominicano. Bueno, ya estamos viendo imágenes del video de la canción. Tiene un patrán. Tiene un patrán. Háblame de este video, dónde lo naciste. Wow, sí, ¿verdad? Tiene un patrán. Lo naciste en el país, ¿cómo fue el proceso? El video sí fue rodado aquí en el país, se rodó en septiembre, salió a final del año. Fue en Finebox Studio. Ok, Finebox Studio. Fue en Finebox Studio. Fue pegado a la calle, pero llevando esos ritmos, esos ritmos bases del reggaetón y del dembow, pero ligándolos con otros sonidos, por ejemplo. Hace un ritmo único, tú quieres. En esta ocasión lo ligamos con un órgano, al principio del tema, y el órgano se mantiene durante todo el tema, o sea, es una fusión que yo trato siempre de sentarme con el productor, soy el autor de todos mis temas, pero también voy al estudio y me siento con el productor, y entre los dos damos ideas para el instrumental. O sea, tú eres el autor, tú eres el cantante y también baila, ¿verdad? Bueno, si metemos, metemos para la paciencia. ¿Cómo que se baila el patrón eso? Ven, Kenny, como siempre. No, 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 porque dice ella que a ella le gusta bailar para adelante. Yo no sé bailar, exacto, exacto. A ella le gusta todo el tiempo para adelante. Sí, sí, a mí me gusta bailar. ¿Cómo es el patrón? A ver si, mi señor. Pásame, pásame, pásame. Ella tiene un patrón, ella tiene un patrón. Dale, Kenny, dale, dale, Kenny. Tú sabes quién soy yo. Miren ahí a Kenny. Tú lo sabes. Ok. Señor, vamos a dar un aplauso a Kenny Ullón. Está muy bien, señores. La verdad que el GISH tiene muy buen ritmo, tu música. Vamos a desearte éxitos. Y ojalá que ya el año que viene, quién sabe, si te vemos en los premios del Soberano, por ahí. Estamos trabajando, estamos trabajando con calidad para eso, para poder hacer música potable, que no la escuche simplemente los seguidores del género urbano, sino todos, los mayores, los niños y los adolescentes, los jóvenes, todos puedan consumir la música del GISH. Bueno, éxitos. Mucho éxito en tu carrera.